Las cortinas del Gran Teatro Falla para esta comparsa que ya se ve con tinte antiguo, con esa idea que quiere transmitir Enrique Villegas en esta comparsa, un paseo por el tiempo. Así que activamos la máquina del tiempo y vamos a volver a esta comparsa. Con ese aire andaluz, un pedacito de sur, arrastrando mar adentro. Recuerdos de juventud, foto antigua que guardabas tú, en el armario del tiempo. Con ese cielo de miel, que enciende el atardecer, con su penúltima llama, Sintiendo el suelo moverse a mi pie, me lleva a los rincones que soñé, Acércate a mi pluma, como si fueras parte de un trozo de papel. Acércate a mi piel, acércate a mi piel, acércate a mi piel, acércate a mi piel. Si quieres que te cante, como yo solo sé, acércate a mi piel, acércate a mi piel. Y no te apartes nunca de mi piel, mirarte es un paseo de placer. Volviendo a los rincones que soñé, yo me quisiera morir. Y no te apartes nunca de mi piel, mirarte es un paseo de placer. Me está gustando, me está gustando, la verdad es que está muy bien. La verdad que sí, eh. Ha costado aguantar el aplauso. He estado mostrado con las manos ya apretaditas, para lanzarlo. Qué bonito, qué bonito. A la música de esa presentación, qué bien cantadita. Qué sencilla esta presentación, esta comparsa. Desde Egreso, Enrique Villegas, de la mano también de su hijo, Juan Miguel Villegas Geli, y la dirección de Antonio Jera Pérez. Desde aquí vamos a dedicar el repertorio de la comparsa, un paseo por el tiempo, a la madre de Pepillo, segunda y antifaz de oro del carnaval de Cádiz, que falleció el pasado mes de octubre, paso doble. Porque aunque la ciencia enseñó a mi tecnología, mi conciencia, yo no sé si he hecho las cosas correctas o con mi desidia. He ido ocupando poco a poco, cae, con tanta familia. Tú me debes de perdonar, estas ansias de revivir. Tiempo que ya pasaron, pero que ahora vuelve, quizás por amor a ti, de nuevo quisiera sentir, ese aplauso sincero, yo no sé si tu rey. Te recordarás, 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 y por favor, recordarás, cuantas veces te dije, te quiero, te quiero, te quiero. ¡Aplausos! 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 Es genial y se te queda rápidamente. Seguro que Enrique ya está un poquito más tranquilo después de ver lo bien que suena su comparsa. Sí, sí, ya sí, ya espero que sí. Desde luego, muy bonito ese paseo por el tiempo, la caleza que está en el escenario. Y a ver, queremos escuchar más. Si deja el público, una de las poquitas noches que a esta hora de la madrugada tan tarde, ya cerrando, es casi el teatro, ¿eh? No podía ser menos para un autor que regresa al carnaval de Cádiz con 86 años y una dilatada trayectoria carnavalesca desde Ayamonte. Se vino a Cádiz para componer agrupaciones que son historia viva de nuestro carnaval. Segundo paso doble. Cádiz para componer agrupaciones que son historia viva de Cádiz. Cádiz para componer agrupaciones que son historia viva de Cádiz. Cádiz para componer agrupaciones que son historia viva de Cádiz. Cádiz para componer agrupaciones que son historia viva de Cádiz. Cádiz para componer agrupaciones que son historia viva de Cádiz. Cádiz para componer agrupaciones que son historia viva de Cádiz. Cádiz para componer agrupaciones que son historia viva de Cádiz. Cádiz para componer agrupaciones que son wed formentar agrupaciones que son verdes. Y la desesperación de esa familia. Ojalá que tenga un desenlace feliz esa historia. ¿Cuples? Vamos con lo completo. Se lavaba con jabón y con esparto y ahora le da un botón y ya está la parienta arroscando. ¡Oyero para! ¡Oyero para! Que tanto boquete y tanto socavón de la mareíto me entra fatiga y me entra de todo. Bueno, y casi de todo. La buena de mi carmera se jactaba aboniado, se sentaba a mi laito, bailando como los gatos. Se tiraba a tres peitos y ya estaba nene lavando plato. Me subo en el cochecito, lere, y me doy un paseíto, lere, y me pongo a recordar la cosa del ayer. El mundo da tanta fuerza, lere, que se pone del revés y cuando uno se da cuenta, lere, 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 tiene que empezar otra vez, lere, 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 lere. Un monaguillo marica le dijo al cura del pueblo Quiero confesarle, padre, que creo que estoy enfermo y es que me pica el culito de una forma que no vea. ¡O lávatelo y lo mío no te vaya a rascar con la vela! Cochero para, cochero para, que tanto boquetita, todo socavón, que la mareíto me entra, fatiga y me entra de todo. Bueno, y casi de todo. Yo te voy a dar un consejo, pa' purificar tu alma, que reza a tres padres nuestros y sale en Semana Santa. Pero si no encuentras cura, aquí estoy yo, pa' lo que haga falta. Me subo en el cochecito, lere, y te doy un paseíto, lere, y me pongo a recordar las cosas del ayer. El mundo da tanta vuelta, lere, que se pone de bebé, y cuando no se da cuenta, lere, 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 tiene que empezar otra vez, lere, 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 lere. ¡Gracias! Sí, el poquito ese que ya repiten. Está muy bien. Vamos a ir ahora con el Poporri. Te queremos agradecer que haya estado con nosotros en el previo, antes de comenzar la actuación de esta agrupación, y haber visto esta agrupación en este balcón privilegiado, como es el palco platea número 13 del Gran Teatro Falla. Nos vamos a quedar con el Poporri, pero gracias por estar con nosotros. Muy bien, a vosotros. Muchas gracias. De nada. El Poporri de la comparsa Villegas que cierra esta octava sesión clasificatoria del Coat de 2009. Tengo miedo de encontrarme con el presente que vive, otra historia de la fiesta. Tengo miedo que el presente encadene vive, el recuerdo y me mate de ilusión. Por eso vuelvo celoso, con menos fuerza, pero el mismo amor. Viejas canciones sonarán de nuevo, que hará que sientas la vieja emoción. Cállate sentiste con las melodías, tu tiempo ya ha pasado, pero fue de un volver. Vuelvo porque te quiero, si soy tu recuerdo me hace volver. Unas casitas bajas, arenas de desierto, un par de vaquerías y un mar abierto, unos cuantos vecinos y dos o tres iglesias, vecinos beduinos. Viejas canciones sonarán de nuevo, y de vuelta a la tierra, ya no hay casas bajitas. Las casas van al cielo, no hay hombres con boinas. Y canta el carbonero, que mañana es domingo, y yo no vengo, solo queda el recuerdo de un triste cementerio. Aún sigue fuerte a la tierra, que ya no es tan bajita como en el año cuarenta. Tan poquita cosa, creció ya de tal manera, que si te quería antes. También yo te quiero ahora, como si la misma fuera. Los sesenta la diversión, fuera guerra, fuera depresión. Son los años del baile pop, de la paz y la liberación, si los recuerdo me hace sonreír. Y parece que fue ayer, bailar junto al mar. Como me gustaría estar de nuevo en tu jardín. Ay, contigo yo conocí, aquellos boleros de machín. Yo lo sé, yo lo sé. Cuánta gente hiciste feliz, el verano es distinto sin ti. Asómate al atardecer y mira al cielo, el mundo suele aparecer en blanco y negro. Y vuelas en el carruaje de los sueños, para sentir la paz que deja tus recuerdos. Y vuelves a llorar de miedo como un niño, y vuelves el abrazo intenso del cariño. Empiezas una y otra vez la misma vida, el tiempo es una dulce cárcel sin salida. La eternidad, la eternidad, un día de sin principio y unidad. Como ese gran amor, que nunca se acabará. Vuelvo a soñar, y vuelvo a hablar, y sueño y no quisiera despertar. Porque los sueños son, son mi única verdad. Acuérdate que soy un pedazo de ti. Recuerda bien que el tiempo nunca pasará por mí. Así será en la tierra y en el cielo por igual. Mientras tú quieras caer y no tendré por qué callar. Ay, qué suerte mi paisano, te la amando cantar. Y seré el marinero que se muere por su mar. Acuérdate, Mijay, de lo que te amé. Yo solo tengo besos y canciones en mi pie. Acuérdate del viejo de Ayamonte, que ahora está esperando la noche. La noche más oscura. Acuérdate, si quieres, de cuando yo te amé. Que yo te di mil besos escondidos en los sueños que soñé. Y hasta que muera, cada momento. Deja que el viento se lleve en mi corazón. De paseo por el tiempo. 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 Finaliza Miriam, mañana será otro día, ahí están los abrazos de los integrantes de la comparsa de Enrique Villegas tras finalizar la interpretación del Popo Río. Pues nuestras felicitaciones desde aquí al maestro Villegas, se confirma este 2009 como su año y que siga siendo así, que volvamos a disfrutar de esta comparsa.